Ya un poco más tranquilo, ¿no? Luego de sacarse el ansiado de debut. Sí, sí, la verdad ya más tranquilo, ya sacamos la ansiedad. Y bueno, ahora a través de ultimar calle para llegar al lunes de la mejor con él. ¿Qué se puede rescatar de ese primer partido? Creo que el funcionamiento. El funcionamiento del equipo anduvo bien, por el momento perdimos la pelota, pero creo que el balance de los 90 minutos fue muy positivo. ¿Cómo te sirve a vos en lo personal el hecho de que la mayoría de los medios, de los colegas que han transformado como las figuras de gimnasia? Bueno, eso te sirve, te da confianza. Realmente creo que uno trata de hacer las cosas bien, laburó para esto, vino para esto y trata de hacerlo mejor para el equipo. La verdad es que contento por eso, pero bueno, más contento por lo que logró el grupo más que nada. Hay que rectificar ese empate conseguido ahora de local, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente que esto partido otro partido, fue un punto y ya quedan en el olvido, ya está, sirve, suma, pero ahora hay que tratar de ganar los tres puntos en casa y hacerse fuerte. ¿Sirve jugar bien y ganar o sumar los tres puntos ante todo? Yo creo que estamos en una situación en la cual tenemos que sumar, como sea. Obviamente que si jugás bien vas a ganar más de lo que perdés y eso es lo que estamos a hacer, jugar bien y tratar de llevarnos el triunfo. ¿Cómo se analiza un rival como Olimpo, uno de los grandes de esta categoría? Sí, un rival difícil, un rival difícil, pero nosotros tenemos que preocuparnos nosotros más que nada porque somos locales y no podemos regalar nada de local. Hay que darle esa alegría a la gente, a esta gente que está ilusionada por ahí con este plantel que se ha conformado. Sí, 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 creo que la gente se ha ilusionado por lo que uno escucha y lo que uno ve y bueno, ahora hay que tratar de darte esa ilusión y convertirlo en realidad, es para lo que trabajamos.